Mira, y además también de dedicarte de lleno a la música, te dedicas de lleno a las labores sociales porque también te llama mucho la atención poder colaborar y ayudar con los niños. De hecho, intervienen unos niños de una fundación que tienes en uno de tus videos también. Sí, una fundación en Argentina, la Fundación Basila Lupo, con la que colaboro hace seis años ya. En realidad colaboro con un montón de fundaciones y esa es una de ellas, donde trabajan con chicos con capacidades especiales para incluirlos en la sociedad y para desarrollar su intelecto y motrizmente a través del deporte. Fíjame de esa experiencia que tuviste en estos pinilos que empezaste a hacer en televisión, que entrevistaste a Uli Iglesias, fue tu primera entrevista. Sí, 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 más vale olvidarlo porque el papelón es así. No, 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 sí. ¿Cómo te sentiste en esta posición? Bueno, ya en los últimos tiempos súper bien. Al principio era súper nervioso, súper incómodo. Yo vengo de una familia normal donde no teníamos dinero para que yo me grabe un disco ni nada. Entonces, realmente yo golpeaba puertas y un día se abrió la posibilidad de ser BJ de un programa de videos y entrevistar a artistas. El primero que me tocó entrevistar fue Julio Iglesias. Fue para mí el papelón más grande de mi vida. ¿Te recuerdas algo? Sí, sí, pero fue mal, mal. Exacto. Yo estaba nerviosa, yo decía, hola Julio, ¿cómo le va? Bienvenido a la Argentina. Y él, ¿cómo se siente? Pues muy bien. ¿Qué es eso de que vives en una casa ecológica? ¿Qué es una casa ecológica? Bueno, una casa ecológica en realidad no es la que estoy todo el tiempo, pero es cuando tengo descanso o estoy ahí siempre. Es en la montaña, en Córdoba, en Argentina. Es una casa que, bueno, ecológica, bueno, está abastecida por energía solar en muchos aspectos. ¡Guau! Tiene una orientación de acuerdo a los puntos cardinales para aprovechar el máximo de luz del sol en el invierno, para tener la mayor sombra en el verano. Y entonces, de esa manera, mi casa, esta casa no tiene un aire acondicionado, un ventilador, nada.